El designado primer ministro italiano Carlo Cottarelli y el presidente Sergio Mattarella están considerando opciones para encontrar una solución a la crisis política en la que se encuentra sumergido el país. Fuentes presidenciales han asegurado que Cottarelli ha mantenido una breve conversación informal con el presidente para informarle sobre los últimos acontecimientos. Por su parte, los principales partidos italianos han solicitado la convocatoria de elecciones adelantadas para el próximo 29 de junio. Italia se encuentra sumida en una crisis política después de que el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte formaron una coalición. El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Liu Ji De Maio, ha solicitado a Mattarella que disuelva el Parlamento inmediatamente.